Sí, esto fue el día de ayer a media mañana, alrededor de las 10 y media, 11 de la mañana. Ahí surge un llamado a una veterinaria y regalería que hay ahí en Don Bosco y Brasil. Ahí se presenta el móvil, ahí el veterinario, el dueño, le informa que había una persona mayor, ¿no? Con dos menores y que un ocasional cliente le había advertido que le habían alcanzado a sustraer algunas cosas de ahí, de un exhibidor que tiene. Así que con los datos que aportó la persona encargada del comercio, el móvil salió a hacer un rastrellaje por el sector. Inclusive le había marcado que eran chicos muy chiquitos que andaban inclusive con un carrito. Había trascendido en su momento que como que el hombre intentaba distraer de alguna forma al profesional y que los que estaban robando en realidad era uno de los nenitos, ¿no? Bueno, estaban en compañía de un mayor y ya le digo, en esas circunstancias de que el hombre atendía, en un descuido le han sustraído algunos objetos que eran billeteras que él tenía en un exhibidor. Cuando el móvil sale encuentra ahí cerca un chiquito de 10 años que iba con un carrito, con un carrito así de bebé que llevaba a su hermanito de dos. Estaban solos ellos, ¿no? Estaban solos, el mayor no estaba con ellos. Evidentemente o ha tomado otro camino o ha salido para otra dirección. Y bueno, el chico de 10 consigo llevaba en un bolsito una tipo bandolera las billeteras que había sacado del comercio. Así que bueno, por ende, más teniendo en cuenta la corta edad, ¿verdad? Que encima el domingo ha sido un día muy destemplado, con lluvia y demás. Se lo preservó a los chiquitos, se lo llevó a Comisaría Quinta. Enseguida se dio intervención ahí al servicio local de minoridad y por supuesto también a la fiscalía de menores en turno. Y bueno, los menores han sido entregados a algún familiar y bueno, está, como yo le digo, en cuanto al mayor que había estado con ellos, está en investigación, ¿verdad? Lo más llamativo por allí es que sea un nenito de 10 con su hermano de dos en el carrito, absolutamente solos, involucrados en un hecho de estas características, ¿no? Bueno, seguramente la persona mayor que ha estado con ellos estaría vinculada con esta situación y bueno, no sé cómo lo tomarán los menores y como una travesura o en fin. Lo que pasa es que bueno, por ahí como usted dice, a uno le queda ese sabor amargo que por ahí con tan corta edad se le esté dando ese ejemplo, ¿no? A los chicos.